Está grabando. Ahí está, güey, ya. Ya no está explotando. Ya está bien. Ya. Listo. Ya está, güey. Tranquilidad. Excelente. Era un pedo de los drivers, pero ya quedó, güey. Estamos todos felices y contentos. Ahora sí, que los judiciarios lo silenciaron. Ahora sí. Resulta y resalta que hay un vato, que la neta ni lo topo, pero me han estado insistiendo mucho de que tartaja el chisme, el chisme y el chisme. Hay un men que se llama el Darkrai, que es youtuber de anime. Youtuber, streamer pésimo, pero twittero excelente. Si no te gusta Shingeki no Kyojin, vuelve a leerlo. Verlo hasta que lo entiendas. Ok, está bien. Y pues vato, digo, pero bueno, al vato, lo está, se trabó. ¿Cómo que se trabó? No digas mamadas. No, no se te trabó el culo, se te trabó, compadre. La cámara. ¿Cómo que la cámara? ¿Cómo que F tartaja? No me digan eso, güey. F5, güey. La cámara está rara. ¡Ah! Ya sé por qué. Ya sé por qué, ya sé por qué. Mira. Ahí está. Ya está. Listo. ¿Por qué están poniendo movemotes, güey? ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué pedo? Pero bueno. Al vato me lo están funando. Por furros, güey. Una cosa así. No entiendo muy bien el chisme, güey. Pero están chingando mucho con que quieren ver el chisme, quieren ver el chisme, quieren ver el chisme. Y pues el chisme empieza aquí, güey. Video completo. Funan al youtuber Darkrai. Mola en la Japan Weekend de Madrid, ¿no? ¿El futuro del arte está en el porno furro? No. ¿El futuro del arte está en el porno furro? El futuro del arte está en el porno furro. No. ¿No? No. 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 Es un arte ya muy seriamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú cómo se te ocurre decirle a unas niñas de 12 años que el futuro está en el porno no sé qué? En el porno, ya las has borrado. O sea, eres un... Lo borro, lo borro. Es asqueroso. Y eres un... Tío, 12 años, 9 años. O sea, controlar... Resulta y resalta que mi compa llegó con esta persona de aquí que estaba vestida de furro, al parecer, y le dice eso, güey. Lo de el futuro... El futuro del arte está en el porno furro. El futuro del arte está en el porno furro. Y es como de ajaja, un chistecillo, ¿no? Bueno, supuestamente el contexto de ese chiste es esto de aquí, güey. Tengo dos preguntas. ¿Qué opináis sobre... ¿Amigo? ¿Juario Man? Soy yo de una. ¿Qué opináis sobre el Genta y de furros? ¿Sobre el Genta y de furros? Sí. Le preguntan que qué opinan sobre el Genta y de furros. Eh, Rick, gracias por los bits. Perdóname, Tartaja. Solo quería apuntarme al mame por lo del extensible. Ya no lo vuelvo a hacer. No te enojes. ¿Cuál mame, güey? Es más, aquí están los primeros bits que he donado. Pase media hora viendo cómo donar. En fin, te quiero mucho, Tartaja M. Un gran besote en el nudo de globo y una metidita de lengua. Gracias por los bits, pero ¿cuál mame, Rick? ¿De qué hablas? ¿Qué opináis? Gracias por los bits. Un besote. El futuro del arte está en el porno furros. A los diseñadores, a todos los que me estéis escuchando, si dibujáis porno furro jamás os faltará pan sobre la mesa. De hecho, los artistas que pensáis que son decentes, para comer, tienen un canal secundario donde se dedican a hacer porno furro. Y, pues, ahí está, güey, ¿no? Esto. ¿Tú cómo se te ocurre decirle a unas niñas de 12 años que el futuro está en el porno no sé qué? En el porno, ya las has borrado. O sea, eres un... Lo borro, lo borro. Es asqueroso. Y eres un... Tío, 12 años, 9 años. O sea, controlar... ¿Qué coño decís? No sabía su edad. Está igual, pero es así. ¿Las ves así, macho? Pido honestamente culpa. Y, pues, fue una cagadota, güey. La neta. O sea, sí fue una cagadota. Sin embargo, pues, ¿qué más puede hacer, güey? ¿Sabes? El vato ahí mismo pide disculpas porque es como de... Está muy complejo y muy what the fuck. No es tan complejo como para... Bueno, al menos a mi consideración no es tan complejo porque, güey, pues, llegaste con una persona, la viste vestida así, pues, de furro, quisiste hacer el chiste, pero, pues, de un pendejo no se dio cuenta que le estaba diciendo algo a una persona menor de edad, güey. ¿Sabes? Si hubieras llegado con alguien mayor, pues, no hubiera tanto pedo. Es como de que, pues, llegó un pinche raro, me dijo una mamá y se fue, güey, ¿no? Así es el mundo de los otakus, güey. Bueno, somos. Iba a decir son, pero... Somos bien pinches raros, güey, ¿no? Entonces, ¿sabes? A veces se nos sale una que otra pendejada, güey. Es un error... Pues... Grave. Es que dijiste que los que no donan son los que más exigen. Y, pues, me dolió en mi corazoncito de pollo. En fin, los de YouTube, vengase a Twitch. Ah, gracias por los... Pero no era para que donaras, güey. Era nada más para que dejaran de ponerse exigentes, güey. Ficha, gracias por los... Contexto para los de YouTube. Estoy en extensible. Por eso el contador de aquí, güey. Porque estoy en directo y me faltan pinches 59 horas a la chingada. Pero bueno, entonces, si quieren venir a Twitch, pueden venir a la hora que quieran porque voy a estar en directo. Entonces, cuando prendí directo el día de hoy, me puse a hablar sobre gente que ha estado exigiéndome que siguiera con el extensible porque el domingo corté el extensible porque antes de empezar el extensible y cuando empecé el extensible, yo avisé que si esto se extendía de más, yo el domingo iba a meter un parón porque yo el domingo ya tenía... Yo ya tenía algo planeado con gente el domingo del Super Bowl. Entonces, pues, por motivo de causa mayor, sí o sí tenía que cortar el extensible el domingo y ya volvía hoy lunes. Y hubo gente en Twitter que se puso a exigirme y a estarme diciendo de cosas de que por qué cortas el extensible, que eso no es un extensible y que no sé qué y bla, bla, bla. Y esa gente, toda esa gente que se estuvo quejando, era gente que literal no ha donado ni un solo beat y no ha donado, no sé, ni siquiera están suscritos. Y ahí que eras tú, bueno, por lo menos están suscritos. Es que ni suscritos están. Entonces, están poniendo a exigir que sigan extensible y que no corte por motivos de fuerza mayor, por sus huevotes como si ellos fueran aquí los dueños y mis patrones, güey. Entonces, es el contexto de lo de Rick, pero Rick no era necesario que donaras, era simplemente bajar a la intensidad y ya está. Pero te mando un besote a ti también en el nudo de globo con todo y la mira. Pero bueno, volviendo al chisme. Darkrai, pues sí, la cagó, fue una cagadota, güey. Lo único que le queda, pues, es pedir disculpas que ahí mismo lo pide porque, pues, güey, no contaba con la astucia de la persona, pues, de que iba a tener 12 años, güey, la verdad. O sea, pues, no ibas a contar con eso porque, pues, no le ves la cara, güey, ¿sabes? Y a lo mejor, pues, era algo, una persona algo grande para alguien, o sea, de altura, para alguien de 12 años, no lo sé. Y, pues, estando, pues, tapado, pues, no ves qué pedo. Pero, pues, resultó que la persona era, pues, una persona de 12 años y la cagó. Pues, total, mi compadre salió a Twitter a hablar sobre lo de la funa y todo este pedo. Viste lo de Abby, tranquilo, vamos empezando. Sobre la funa, no tengo problema en admitir que fue error mío asumir que todos los furros eran adultos y que conocían el meme del futuro del arte. Ahí sí fue una cagadota. Quien ha visto mis directos sabe que siempre evito grabar niños. En este caso, iban enmascarados y pequé de ingenuo, totalmente. Tenía estigmatizados a los furros y ahora sé que, inesperadamente, al parecer, hay muchos niños a los que les gusta llevar esos trajes. Bueno, nunca te acostarás sin aprender algo nuevo, supongo. No sé si volveré a hacer IRLs porque, honestamente, se me han quitado las ganas. Pero, bueno, no volveré a decirle nada a nadie con máscara. Eso desde luego. Ja, 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 ja. Fue una cagadota, güey, la neta. Fue una cagadota a nivel, pues, potente. Pero, pues, tampoco es como que haya hecho algo súper exagerado. Fue un error humano completamente, Simón. Pero, pues, el vato pidió disculpas. Le pidió disculpas, supongo que era la mamá, la señora que llegó a hacerse la de pedo. Es como que, pues, señora, lo siento, fue un error. Asumí que era una persona grande porque, pues, este mundillo, normalmente, la gente que le gusta esto es gente mayor. Pues, no le vi la cara. Quise hacer la gracia porque estoy grabando un video de YouTube. Y ya está, señora, le pido disculpas de corazón. Y ya está, güey. Porque, pues, fue eso. Fue un error y ya está. O sea, si lo hubiera hecho con alevosía de andar pervirtiendo y la chinga, pues, te creo que a lo mejor le quieras meter un putazo ahí a media convención. Pero, pues, fue un error honesto, pues, de gente pendeja, güey. Señora, somos otakus, señora. Tenemos el pinche cerebro podrido de tanto pinche, de tanto pinche Yugimoto y tanto pinche Kokuni y Kamehamehas y pinche hentai, señora. O sea, también estamos medio pendejos. O sea, ya tenemos una percepción de la realidad diferente. O sea, nos levantamos cada mañana esperando estar en un pinche Isekai y resulta que seguimos estando en la vida aquí valiendo verga, señora. Ténganos tantita paciencia, chinga de madre. Pero, bueno, dime un nichan. Pero sí, güey. O sea, la cagó, ni pedo. Pero, pues, ya está, güey, ¿sabes? Pedir disculpas en el momento. Lo hizo y ya está. Y, pues, lección aprendida para Darkrai, güey. No hay más. Y eso le pasa por burlarse de los furros. Es que también los furros, tío. ¿Por qué son furros, güey? Obviamente nos vamos a burlar de ustedes. Pinches furros, güey. Qué difícil es ser furro.